¡Suscríbete al canal! ¿Sabes que esa fascinación por tu papá y los hombrecitos que te van a aparecer después te va a pasar? ¡Mido mis palabras! ¿Estoy enamorado? ¿Tres a alguien como ella se fijaremos? Dijiste que no ibas a volver a hacer eso ¿Por qué te dolió? Porque hay que tenerle miedo al dolor ¡No! 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 Te llenas todo de alegría y juventud Y ves fantasmas en la noche detrás Tengo sueños eléctricos Menos que mi padre cuando no pueda arreglar algo Lo revienta al piso Hacen falta a veces varias vidas para entenderlo La rabia que nos atraviesa no nos pertenece En tu vida lo mejor ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina